Hombre, con 1-1 estábamos de inicio eliminados, quedan 90 minutos, pero mucho mejor es ir con ventaja y que tengan que ser ellos los que tengan que tomar decisiones de arriesgar algo más, ¿no? Yo creo que tal y como ha ido el partido el resultado es justo. Sí, para ser un filial la verdad es que parecían tener estudiado la forma de hacer las cosas, ¿no? Un equipo que ha hecho 27-28 faltas. Nosotros hemos hecho 9 y nos hemos ido con dos tarjetas y ellos con tres. Es un equipo que aparte de jugar bien al fútbol, porque lo hacen, saben tener oficio para las que tienen de sobra. El árbitro les ha permitido, yo creo que nos han parado muchas acciones con faltas continuas, pero eso también forma parte del juego. Es una virtud si el árbitro no lo corta. No lo ha cortado y yo creo que les ha beneficiado las continuas faltas y no tener continuidad del partido. Pero bueno, hay que estar preparado porque esto es lo mismo puede pasar allí. Ellos con poquito, con poquito han hecho en la segunda parte dos ocasiones. Una que ha ido al palo, que podía haber sido gol también, y el gol que ha sido un golazo. De todas formas hay que darle mérito también al disparo que ha hecho, ¿no? Pero también nosotros hemos tenido, Hueco ha tenido una muy clara, y luego las continuas faltas se intuía peligro, ¿no? Vuelvo a repetir, creo que el resultado es justo y que nos espera un partido de vuelta trabado, difícil y duro. Pero tampoco esperaba otra cosa de esta eliminatoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!